La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestras súplicas, las intenciones del Santo Padre, de nuestros obispos, por las intenciones de quienes nos acompañan, han dejado sus oraciones en Radio Natividad y nos acompañan a esta hora. También un agradecimiento a Santa Rita de Casia por favor recibido en el sexto día, también del Cerco de Jericó por las intenciones que se han presentado, por todos los que dejan sus intenciones en las redes sociales de Radio Natividad, por el eterno descanso de Alice Márquez, a dos años de su fallecimiento, por el eterno descanso de Luis Márquez, que Dios les conceda el perdón y la paz, también por el eterno descanso de Gilberto Villamizar, por Herardo Mendoza, a un mes de su partida, también por el eterno descanso de Lenny Chacón, de Dairon, de Timoteo y de Rafael. También encomendemos a nuestro hermano sacerdote que partió hace un año a la eternidad, Monseñor Raúl Méndez Moncada, pedimos a Dios por el eterno descanso de su alma y agradecemos también por el testimonio de su ministerio sacerdotal en nuestra Iglesia Diosesana. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus hijos y ya que no podemos agradarte debidamente con nuestras acciones, sálvanos por la intercesión de la madre de tu hijo, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Codician los campos y usurpan las casas. Lectura del libro del profeta Miqueas Y hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos, arruinan al hombre y los despojan de su herencia. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestras herencias y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede en las intrigas que ha tramado. Señor, no te olvides de los pobres. El malvado presume de su ambición, y el ábaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Señor, no te olvides de los pobres. Su boca está llena de engaños y fraudes. Su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente, para matarlo a escondidas. Señor, no te olvides de los pobres. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti. Tú eres el socorro del huérfano. Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. Jesús es, Jesús es, Señor. 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 ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya a ti, Señor! En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumpliera las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, a quien tengo mis complacencias. En Él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña rescabrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en Él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, en el Evangelio que hemos proclamado de San Mateo, nos anuncia, nos recuerda con el profeta Isaías, la esperanza que debemos tener puestas en Jesús, en el Salvador, toda nuestra esperanza de todas las naciones, toda nuestra fe en el Salvador, que viene a instaurar la justicia en medio de nosotros, en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra desobediencia, en medio de nuestros pecados, y que nos llama a la conversión, nos llama a acercarnos a Él, nos llama a encontrarnos con Él, y no quedarnos en el camino de los malvados, en el camino de los que niegan la existencia de Dios, de los que piensan que Dios no les pedirá cuenta. En el Salmo responsorial hemos cantado todo, Señor, no te olvides de los pobres. Y con esa súplica que le vamos a Dios, queremos decirle que no se olvide de nuestras necesidades, de nuestras oraciones, de nuestras súplicas, pues Él conoce cada situación, de cada persona, de cada familia, de cada nación, que en muchas circunstancias vive una situación de injusticia, de pobreza, de maldad, por la opresión de otra persona. El mismo Salmo responsorial, que es el Salmo 9, que hemos mencionado, describe algunas particularidades del malvado, del corrupto. Dice, el malvado presume de su ambición. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Así actúa el corrupto. Así actúa el malvado. Porque no tiene temor de Dios. No tenemos temor de Dios cuando hacemos todo por nuestra cuenta, sin tener respeto de quien nos ha creado, sin tener el temor de quien hace realmente la justicia e instaurará la justicia en medio de nosotros con su reino. Y así actúa el malvado. Entonces nosotros debemos hoy pensar, reflexionar, ¿qué camino estamos tomando? El que tiene la esperanza en Cristo, a pesar de las circunstancias de nuestra pobreza, y no me refiero a circunstancias monetarias ni económicas, sino de nuestra necesidad de suplicar a quien es misericordioso, porque conoce lo que anhelamos, o estamos como el malvado, pensando en nuestros propios intereses, y pensando que no hay un Dios que pide cuentas de lo que nosotros hacemos. En la primera lectura también del profeta Miqueas, habla de esa maldad, de la maldad del hombre que está lejos de Dios. Hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Tal vez podemos ahora imaginar personas poderosas que actúan de esta manera, pero apliquémoslo también de manera personal en nuestro actuar, que vienen de pensamientos de maldad para hacer daño a otra persona, para hablar mal de otra persona, para criticar a otra persona. Son pensamientos del malvado. A estas personas el Señor les dice, nos recuerda el profeta Miqueas, tendrán tiempos de desgracia. Al que actúa con maldad tendrá tiempos de desgracia. Pues nosotros debemos abrir nuestros oídos, nuestro corazón, aceptar la palabra del Señor. ¿Queremos la desgracia o queremos siempre vivir la gracia de Dios? Y vivir la gracia de Dios es aceptar su justicia. Retirando de nuestro corazón la maldad, el engaño, el pecado, la tristeza, y confiar en Cristo Salvador, que instaura su reino en nosotros, para hacernos vivir la verdadera justicia, y también vivir la gran esperanza de su presencia en medio de nosotros. Pidamos a Él que nuestras circunstancias particulares en este tiempo hoy, nosotros seamos merecedores de su justicia, de la justicia de Dios, que es de gracia, que es de bendición, que es de misericordia, y que fortalece siempre nuestra esperanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones, reconociendo nuestra pobreza, porque necesitamos de Él. Pidamos por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor. Pidamos por nuestros seminaristas, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, para que nos libere el Señor de la pandemia, y de las consecuencias de esta pandemia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están angustiados, con diferentes necesidades, por todas las intenciones que hemos presentado, el comienzo de esta Eucaristía, y las intenciones de quienes nos acompañan, a través de Radio Natividad, para que el Señor les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, nos encomendamos en el alma de Monseñor Raúl Méndez Moncada, que hace un año partió a la eternidad, y de todos los hermanos difuntos que hemos mencionado al comienzo de la Eucaristía, que Dios les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todas las comunidades, parroquias e instituciones, que día a día hacen su peregrinar virtual al Santo Cristo de la Grita, para que todos unidos hagamos siempre una plegaria, al Santo Cristo, pidiendo por nuestras familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia, y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Marán, Maná, Maná, pan vivo bajado del cielo, Maná, perfecta ofrenda de amor, Maná, pan vivo bajado del cielo, Maná, Maná, perfecta ofrenda de amor Es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio Solo a Él nuestra eterna adoración Hoy el Maná es Jesucristo, su cuerpo y sangre nos dio Solo a Él nuestra eterna adoración Solo a Él nuestra eterna adoración Maná, pan vivo bajado del cielo Maná, Maná, perfecta ofrenda de amor Maná, pan vivo bajado del cielo Maná, Maná, perfecta ofrenda de amor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Padre lleno de bondad Que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito Para quien al nacer de la Virgen María No menoscabó la integridad de la Madre Sino que la consagró Nos libre de nuestras culpas Y haga, acepta a ti nuestra oblación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos Por Jesucristo tu Hijo En esta memoria de la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra y la conservó en su corazón Admirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 Hosana En el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito al que viene en nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Codero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Codero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar No soy digno de que entres en mi casa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo Soy el alfa y la omega, el principio y el final Yo soy la luz, soy la verdad Soy el camino, soy tu paz Y siendo eso y mucho más Por ti soy mendigo Mira que estoy a la puerta de tu corazón Como un mendigo esperando a que escuches mi voz Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado Si me abres entraré Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá dolor Si me das tu corazón Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá dolor Si me das tu corazón Nos unimos a la comunión espiritual De quienes nos acompañan a través de la radio Reconociendo la presencia de Jesús en la Eucaristía Señor, creo en ti y en tu presencia real en la Eucaristía Y en tu presencia en la palabra que me alimenta cada día Fortalecenos, fortalecen nuestra esperanza Pues esperamos siempre vivir tu justicia La justicia de tu reino en medio de nosotros Para que no nos vayamos por el camino de los malvados Sino que siempre estemos ante ti Fortalecidos por ti con tu palabra Bendícenos Señor Jesús Gracias por tu amor y por tu misericordia Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Señor al recibir el sacramento celestial En esta festividad de la Santísima Virgen María Te pedimos que nos concedas celebrar dignamente A imitación suya El misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y pedimos a Dios, al Santo Cristo de la Grita Por intercesión de María Santísima Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendo sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Amén Gracias Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén